Bienvenidos a La Laguna, una ciudad patrimonio mundial. Yo creo que lo importante es que estemos todos aquí, que sea un foro de coproducción donde poder conocernos o crear lazos laborales con otros países. Estamos viendo que cada vez más las instituciones toman como referente los Quirino del lugar de encuentro y yo creo que tanto este año como los próximos años se va a cobrar cada vez más relevancia, ya no solo como un lugar de celebración de los premios o como un lugar de negocio como es el mercado, sino como un lugar de reflexión y de representación. Es un festival realmente impresionante en cuanto a organización, a la gente que viene, a la gente que estoy conociendo. Es una oportunidad increíble. Es lo mejor, es un baño caldo, las personas son muy amiguitas y nos encontramos a muchas personas muy agradables y vemos cosas interesantes que suceden. La animación iberoamericana está en un proceso de efervescencia. La industria creció mucho y a gente tiene tanto en América Latina como en España y en Portugal una cantidad de talento criativo, técnico absolutamente increíble. Se dan unas circunstancias ahora perfectas para el trabajo entre los territorios iberoamericanos. Y yo creo que eso hay que potenciarlo. Hay muchísimo talento, profesionales muy competentes y yo creo que serán más competitivos si trabajamos de alguna manera coordinados y ayudamos a cooperar y a coproducir. Festivales, obviamente como este, creo que ayudan mucho a que el talento que existe aquí, que incluso de pronto todavía no conocemos y que apenas viene emergiendo, se dé cuenta que es posible realizar el craft de la animación, cine, desde el lugar en donde está. Cuando se nos propuso este proyecto, traerlo a esta ciudad, sabíamos perfectamente que estábamos ante una oportunidad de colocar a San Cristóbal de la Laguna en el mundo. Yo creo que somos una atracción ahora mismo de empresas internacionales en el mundo de la animación que está generando mucho empleo en Canarias. Creo que es un proyecto que ha sabido trabajar bien en aquellos ámbitos de más interés para sí mismo y para Tenerife. Por ejemplo, la relación con Latinoamérica. No es extraño que los premios Quirino, un premio que tiene que ver con el mundo latinoamericano, con el europeo, estén precisamente en Canarias. El puente entre tantas culturas. No es extraño que los premios Quirino, un premio que tiene que ver con el mundo latinoamericano.